El Dios que nos invita a recorrer el camino de la santidad esté con todos ustedes Del Evangelio según San Lucas Jesús estaba hablando y una mujer levantó la voz en medio de la multitud y le dijo Feliz el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron Jesús le respondió Feliz es más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican Que hermosa bienaventuranza pone hoy día el Evangelio en boca de Cristo Ojalá que nosotros merezcamos esta promesa de felicidad que no se acaba No es sólo la gratitud y el reconocimiento al Inmaculada Virgen María quien lo llevó en su vientre y lo amamantó sino que se hace extensiva la bienaventuranza a todo aquel que sepa acoger con entraña de fe como lo hizo la Virgen al verbo para que se haga carne para escuchando la palabra podamos luego ponerla en obra Sin duda que esta promesa de felicidad se encarna plenamente en San Luis Beltrán aquel fraile dominico que desde su más teme infancia cultivó la intimidad con Dios y decidió al fin de la adolescencia abrazar la vida de fraile dominico Que aquel predicador de Cristo, que aquel formador de personas y aquel misionero infatigable siga siendo una inspiración para nosotros que también estamos llamados a escuchar la palabra y a traducirla en gestos concretos Que la intercesión de San Luis Beltrán, nuestro patrono siga siendo entonces para cada uno de nosotros un desafío para recorrer decididamente el camino de la santidad Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por la intercesión de San Luis Beltrán les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!